La Palabra del Señor Depende de nosotros entonces esforzarnos y vivir de acuerdo a eso que el Señor nos está pidiendo. Leemos la Carta a los Hebreos, capítulo 7, del 1 al 3, luego del 15 al 17. Hermanos, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo, cuando Abraham regresaba de derrotar a los reyes, lo abordó y lo bendijo, recibiendo de él el diezmo del botín. Su nombre significa rey de justicia y lleva también el título de rey de Shalem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, no se menciona el principio de sus días ni el fin de su vida. Y así continúa cuando nos habla de Melquisedec. Melech, ya hebreo, vejeice, rey. Sadek, sedek, quiere decir justicia. El rey de la justicia, Melquisedec. Reyes, reyes, es decir, los que tienen el poder sobre el mundo, sobre el universo. Tenemos poder verdaderamente sobre la creación. Dios nos puso ensalzando nuestra propia dignidad para que nosotros podamos dirigir nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Pero después dice, sos un rey, sedek, justicia, justo. Ja, un pepero es ese. Porque nosotros podemos decir eso, sí. Y sin temor podemos decir que somos muy injustos. Hay mucha injusticia en nuestra sociedad, lastimosamente. Ante lo que te añade, ya es sí, seco bautizado, seco cristiano. Ya es, allá va. Soy seguidor de Jesucristo, ya es. Jaumí, mondavé, omí, corrupto veo, mirá por las dosas de escuela, cristiano formal, cristiano formal. Pero entonces quiere decir que hay una dicotomía, hay una separación. No nos damos cuenta que no vivimos como Melquisedec. Melquisedec quiere decir ser rey de justicia. Y es el que ofrece su propia vida, ofrece lo que él tiene verdaderamente, lo que él es. Y entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. Ser reyes de justicia, el shalom. Por eso es Yerushalayim, él era rey de Yerushalayim, de Jerusalén. También nosotros estamos llamados a nuestra nueva Jerusalén. Tierra nueva, cielo nuevo. El Señor nos ha hecho otros Melquisedec. Nos ha hecho de nosotros reyes de paz, de justicia. Y sobre todo, entonces, que profesa mucho amor hacia los demás. Le damos esta gracia y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Amén.